Bienvenidos al Colegio Santo Domingo El Predicador. Buenos días queridos amiguinos, el tema del día de hoy son los conectores y sus clases. El objetivo es conocer las diferentes clases de conectores y cómo emplearlos en la redacción de textos. Para luego enlazarlos adecuadamente con relación a las ideas. Partiremos conociendo qué es un conector o qué son los conectores. Los conectores son partículas, son palabras o frases que unen, enlazan, sirven de nexo. Para los elementos que conforman un enunciado, un texto, etc. Tenemos varias clases de conectores. Entre ellas cabe destacar los conectores de oposición, de causa, consecuencia, de adición, de tiempo. Cada uno de estos conectores posee elementos de oposición. Conectores de causa, consecuencia, por qué, ya que, puesto que, por consiguiente, debido a, en consecuencia, por ende. Conectores de adición y, también, además, asimismo, de igual modo, de la misma manera. De tiempo, finalmente, previamente, por último, mientras tanto, después. Acá tenemos unos ejemplos para poder entender cómo podemos unir o enlazar con el conector pero, que es un conector de oposición. Mi hermano, quiero nadar, pero, este es mi conector, estoy resfriada. Mi hermano llegó, pero, no trajo mi premio. Mi perro ladra, pero, no muerde. Quiero comer torta, pero, tengo alergia al chocolate. Fuimos al cine, pero, cancelaron la película. Si nosotros no empleamos el conector, nuestra oración, al unirla, no va a tener ese sentido y esa coherencia completa. Por eso, es que se hace el estudio de los conectores para que nuestra unión de palabras o de frases tenga ese sentido lógico, ese sentido coherente dentro de un enunciado o un texto. También tenemos los conectores de adición, los cuales nos van a permitir añadir nueva información. Rescataremos algunos ejemplos, como este. Fuimos al mercado, también al gimnasio. La palabra también es el conector de adición. Estamos diciendo que hemos ido al mercado, pero también al gimnasio. Hemos añadido información. No solo hemos ido a una sola parte, hemos ido a dos partes. Es un hotel increíble. Por otro lado, muy económico. El conector ahí es, por otro lado. La biblioteca tiene un horario muy estricto. Asimismo, lo tiene la universidad. Finalizaremos con este ejemplo, que es una receta. Un texto instructivo. Ingredientes y preparación. Ingredientes. Un medio kilo de fresas bien lavadas. Una taza de azúcar. Un tarro de leche evaporada. Una cucharita de vainilla. Esos son los ingredientes de la receta. La preparación. Se pone a helar por dos horas el tarro de leche evaporada en la refrigeradora. Después, se licúa la leche con el azúcar, la vainilla y las fresas. Por último, se echa en un recipiente y se pone a helar durante unas tres horas. Como podemos ver aquí, rescatamos, en cada párrafo, rescatamos conectores de tiempo en función a una secuencia. Primero, después y por último. Nuestros conectores son primero, después y por último. Y la clase vendría a ser conectores de tiempo en función a la secuencia. Dominguinos, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Bendiciones para todos. The leaders of today, tomorrow and forever.